Recuerden la pregunta del día, ¿la fuerza del pueblo ya es un partido grande o aún es un partido chiquito? Y hablando de chiquitos, tengo que pedir las disculpas correspondientes porque el jefe del tiempo mío, que es mi cuarto hijo, Abraham Khalil, me está exigiendo que me vaya a la casa. Y desde aquí tengo que decirle, papito, te amo con todo mi corazón y voy ya desde que salga de aquí para allá a darte todo mi amor. No te me duermas, mi amor, nos vemos ahora. Pero hablando de chiquito, hay una situación que se ha suscitado con el tema de la fuerza del pueblo como partido emergente o el más reciente dentro de los grandes de República Dominicana. Y es que el jefe de campaña y miembro del partido de la liberación dominicana, Francisco Javier García, ha establecido que desde la muerte de Trujillo, ningún partido chiquito ha ganado elecciones. Y ha dicho que la fuerza del pueblo es un partido chiquito. Él hablaba del ejemplo, por solo decir algo, de que Rafael Corporán de los Santos tuvo algún nivel de ensayo político y no fue sino hasta que el partido reformista lo postuló como alcalde que ganó esa alcaldía. Por vía de consecuencia, él establece que ese partido, que digo yo hermano del PLD, pues debe apurar el paso. Porque a decir de Francisco Javier, el gobierno se deteriora, pero que la fuerza del pueblo como partido chiquito no tiene opción electoral. Ante esto, pues hemos hecho contacto con el buen amigo Radamés Jiménez, quien es no solamente miembro de la dirección política de la fuerza del pueblo, sino que es el coordinador general de la fuerza del pueblo. Y el doctor Jiménez ha valorado, primero, lo que es el discurso del presidente Leónel Fernández, respondiendo a la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. Y segundo, le responde a Francisco Javier, desde aquí, desde Calil Michel, desde la Z cada vez más cerca, respecto a que la fuerza del pueblo ya no es un partido chiquito, sino que es un partido grande. Pero vamos a dejar que sea el propio doctor Radamés Jiménez, coordinador general de la fuerza del pueblo, que sea quien diga su versión sobre este particular. Adelante, Radamés Jiménez. Gracias, gracias a mi amigo y hermano Calil. Es un placer para mí compartir este breve momento contigo y sobre todo con todos los amigos que yo sé que es una gama inmensa de radioescucha, que te escuchan en todo el territorio nacional. Doctor, el presidente Leónel Fernández se ha dirigido al país y ha hecho una serie de señalamientos en virtud del discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. ¿Qué valoración le merece usted lo planteado por el doctor Leónel Fernández? Bueno, el presidente de la fuerza del pueblo, nuestro líder, el compañero Leónel Fernández, sencillamente hizo, respondió con números, como el presidente de la república habló con números, el presidente de nuestra organización también le respondió con números. Dejó unas cifras, el presidente de la república y el presidente de la fuerza del pueblo les respondió también con cifras, porque el presidente hizo comparaciones. Y las comparaciones con las cifras se refirieron precisamente al periodo, a una parte del periodo de gobierno que dirigió el compañero Leónel Fernández. Cuando se refiere al año 2011, se está refiriendo al gobierno que dirigió el compañero Leónel Fernández. Y se pusieron los números sobre la mesa y el presidente de la fuerza del pueblo le demostró al país que no es, no se vive mejor hoy en República Dominicana como se vivía en el año 2011. En el año 2011 que también, lamentablemente, desafortunadamente el país estaba viviendo una crisis, no el país, el mundo, donde las principales economías del mundo colapsaron, quebraron. Y República Dominicana mantuvo un crecimiento, un desenvolvimiento macroeconómico aceptable, con un crecimiento de la economía en 4.5%, uno de los más altos en ese momento de América Latina. Y los precios de la canasta básica eran muy por debajo de lo que se está cotizando hoy día en la República Dominicana. De manera que el compañero Leónel Fernández fue respondiendo uno por uno, pero también con números, números reales, lo que fue la locución del presidente de la República el 27 de febrero. ¿No le parece al doctor Radamés Jiménez que en las circunstancias que le ha tocado gobernar al presidente Abinader con el tema de la guerra ucrania, post-COVID, y esta situación en sentido general de crisis internacional, son un elemento que justifica algunas de las situaciones de carestía que vive el pueblo dominicano? Bueno, hay una crisis a nivel mundial, eso es innegable, pero también es innegable que la República Dominicana refleja uno de los índices que tienen que ver con la inflación de los más altos de América Latina, solamente por debajo de Argentina y Venezuela. Somos el tercer país de América Latina con la mayor inflación, la inflación más alta. Pero también, que el presidente de la República se refirió al empleo, somos, ocupamos el primer lugar en América Latina como el país que más jóvenes desempleados tienen, lo dice la CEPAL, un 29.4%, son números reales y números que están ahí, sin embargo el presidente dio otros números que difieren totalmente con lo que presentan los organismos internacionales, y así el presidente de la Fuerza del Pueblo fue presentando uno a uno las cifras, demontándole con números reales al presidente de la República lo que él expresó en su discurso el 27 de febrero. Doctor Rodámez Jiménez, usted habla de números. ¿Qué dicen los números de la Fuerza del Pueblo en cuanto al posicionamiento del doctor Rodáez Fernández como oferta presidencial de cara a las elecciones del 2024? Bueno, las últimas encuestas a las cuales nosotros tuvimos acceso, estamos hablando de finales de enero, principio de febrero, indican, indican varias, que hasta ese momento, no sabemos hoy, había un empate técnico entre el presidente de la Fuerza del Pueblo y el presidente de la República. El presidente de la Fuerza del Pueblo un 38.4, el presidente de la República un 38.9. O sea, estamos hablando dentro del marren de error de un empate técnico entre ambos candidatos. Hay una aprehensión del pueblo dominicano de que partidos divididos no ganan elecciones, aunque la Fuerza del Pueblo no está dividido, pero la gente identifica que la división del PLD afecta ambas fuerzas. ¿Se plantea en algún momento algún nivel de acercamiento, entendimiento con el Partido de la Liberación Dominicana? Bueno, nuestro líder, el compañero Leónel Fernández, se ha caracterizado por ser un hombre concertador y que ha producido las más grandes alianzas que se han producido en el escenario político de la República Dominicana. Y él lo ha planteado en numerosas oportunidades que viene, viene por ahí la conformación de un gran frente opositor. Precisamente, recientemente, ingresó a, vamos a decir, una convergencia con la Fuerza del Pueblo, el movimiento de unidad que dirige el profesor Aníbal García Dubergé, que es una facción que sale del Partido Revolucionario Moderno, que hoy día ya está apoyando y proclama la candidatura del compañero Leónel Fernández. Y así se irán sumando otros partidos, ya estamos en conversaciones que están bastante avanzadas, y yo creo que realmente eso no excluye ninguna otra fuerza política. Finalmente, doctor Radamés Jiménez, el miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, Francisco Javier García, ha dicho que partidos chiquitos no ganan elecciones. Le pregunto yo a usted, ¿es la Fuerza del Pueblo un partido chiquito o ya es un partido grande? La Fuerza del Pueblo nació como un partido grande. Yo diría que es un fenómeno en el escenario político de República Dominicana desde la caída de la tiranía. En cinco meses, en cinco meses de fundada la Fuerza del Pueblo, participa en un proceso electoral. Y gracias a la alianza que logramos conformar, porque salimos sin partido del PLD, en cinco meses logramos que un partido, que era el antiguo PTD, que lo convertimos en Fuerza del Pueblo, que estaba ubicado en la casilla número 18. En cinco meses de la casilla número 18 lo llevamos a la casilla número 3, bajo condiciones excepcionalmente difíciles, una pandemia sin recursos, con muchas dificultades, un gobierno en contra, y llevamos ese partido a la casilla número 3 y lo convertimos en un partido mayoritario. Ahora, que ya hemos conformado todas las estructuras orgánicas del partido en todo el territorio nacional y fuera del país, yo le puedo asegurar que este partido es hoy día la principal fuerza política de oposición a República Dominicana, sin lugar a ningún tipo de duda. Y tenga plena seguridad que en estos tres años más, lo que nos falta de aquí a mayo del año 2024, ese partido pasará a ocupar de la casilla número 3 a la casilla número 1. Lo ha dicho Radamé Jiménez, yo dejo la pregunta al soberano que es el pueblo dominicano. ¿La fuerza del pueblo es un partido chiquito o ya es un partido grande? Llévatelo Francis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!